¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Nicole y sean bienvenidos a un nuevo video. Gente, este video es para informarles, para contarles que algunos videos van a ser eliminados, ocultados, etc. Bueno, podemos en privado nomás ya, entonces es así. Y bueno, solamente van a ser algunos videos, no van a ser todos los videos, entonces sí, desculpen. ¡Gracias! Preguntan, ¿por qué cambiaste de fondo? ¿O cambiaste de fondo? ¡Yes, yes, yes! ¡Claro que yes! ¡Yes, yes, yes! Bueno, la razón es porque simplemente mis vecinos mucha bullas, entonces sí. Y como les decía, voy a intentar mejorar la edición, mejorar la forma de cómo grabo mis videos, porque me han dicho que grabo feo. Y bueno, voy a intentar mejorar las cosas del canal, sinceramente, y espero que les guste, y que el canal quede muy bonito, o que quede al menos agradable. Y pues, pues sí, xd, pues sí. Y pues la edición va a ser variada, o sea, también, no tan variada, va a ser tipo como que al mismo tiempo bonita, o al menos voy a intentar que quede bonita. Y por otro lado también que sea divertida, porque quiero tener una edición así, tipo como que esas dos mezclas. Y bueno, espero que les guste, que les agrade, y pues sí. Sobre la cantidad de videos que voy a subir, voy a intentar, voy a comprometerme, o al menos voy a intentar hacerlo xd, porque está muy difícil eso. Y es subir dos videos a la semana. Va a ser un compromiso enorme, pero voy a intentar, y espero cumplirlo. Y si no cumplo, es porque mi profesor o mi profesora me dejaron un buen de tarea, y estoy resolviendo la tarea. Yo creo que eso nomás será todo, y pues ya me voy despidiendo, porque tengo una clase que dudé, y si no lo hago después, voy a tener serios problemas. Así que bueno, y pues, bye, cuídate, y no te olvides de ver mi próximo video, que es muy importante que sea. Y bye. Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Bueno, el día de hoy, o el video de hoy, es el video más esperado del canal. Sí, el video especial. Los dejo con la intro. Quisiera comenzar con el canal del que yo empecé, el canal que empecé a expresarme mejor, se puede decir así. Lo creamos en 2019 de el 15 de abril. Bueno, fue en abril, no me acuerdo muy bien el día exacto. Bueno, ese canal fue un canal que yo empecé con una persona especial, que aprendí a hablar frente a la cámara, sin miedo, moviendo las manos, y todo eso, ¿no? Bueno, ese canal es Nayihaz. Muchos de mis amigos ya lo saben. Si es que no te has suscrito, te voy a dejar acá abajito el link para que te suscribas. Y bueno, después ya decidí crear mi propio canal, haciendo yo sola los videos, pero creo que fue un poco mejor la decisión, porque aprendí a editar, aprendí a hacer muchas cosas en este canal, de lo que no hacíamos en Nayihaz. Bueno, después ya viene el canal Nicol Segarra, su canal. Bueno, eso ya fue después. Fue el 1 de enero del 2020 que comenzamos el canal. Creí mi primer video. Está horrible, pero no importa. Lo voy a dejar aquí abajito. Y creo que con el primer video logré expresar lo que quería decir en ese entonces. Aunque está feo, ya se los dije, porque mala calidad de cámara, mala calidad de audio. Creo que la cámara está peor que esta. Pero bueno, creo que hemos mejorado y ustedes mismos han visto los cambios. Bueno, muchos saben que antes no había miniaturas. Y empezamos a hacer las miniaturas porque yo decidí hacerlas. Yo decidí hacer esos cambios. Bueno, aunque los primeros cambios no se los avisé, porque no los creía tan importantes. Pero ustedes mismos han visto que yo he mejorado mucho desde el principio hasta ahora. Y bueno, también, aparte de comenzar con esos cambios. Perdón. No sé qué es eso. Ya perdón por el audio. Ya saben que siempre pasa esto en mis videos, lastimosamente. Bueno, ya después yo ya comencé como que a crear más contenido. Y empecé a crecer más. Empezamos desde 15, empecé a crecer, hasta los 100 subs que ya somos. Y cada video crecíamos, crecíamos, crecíamos. Y eso me hace muy feliz, chicos. Gracias por ayudarme a crecer. Gracias por que esa familia se extienda más. Bueno, después ya empezamos a como que a crecer. Y llegamos a los 100. En días llegamos a los 100 suscriptores desde que teníamos 80 y llegamos a los 100. Fue algo hermoso. Bueno, perdón por el audio. Se los dije. Bueno, después les hice unas cuantas entrevistas. Por acá les voy a decir de las personas que siempre me apoyan. Los voy a dejar por acá. Las personas que siempre me apoyan siempre están ahí en mis videos. Bueno, quiero agradecer a todos los subs especiales. Sobre todo a Joan Franco y a Giovanni que siempre están apoyándome. Lastimosamente no se hubieron en este video. Ellos mismos saben por qué. No voy a tocar el tema. Bueno. También a Zahik Orozco que siempre está comentando mis videos. También a Anjeli. Gracias por darme motivación. También a Dana. Gracias por las vistas y por todo eso lo que tú haces. Bueno. Creo que ese video no iba a ser como yo lo hice exactamente. Porque ese video simplemente fue porque... Sí estaba planeado, pero no estaba ahorita hablando sobre cómo fue todo esto en YouTube. Yo lo quería hacer distinto, lo quería hacer mejor. Pero lastimosamente no se pudo hacer. Sorry. Pero cuando lleguemos a los 200 suscriptores. Ahí sí lo vamos a hacer. Hermoso, hermoso, hermoso. Se los prometo chicos. Bueno. También quisiera cambiar de saludo. Aunque no se los deje. Quisiera hacer de arriba. Hola mis youtubers. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bueno. Así quiero que sea el saludo. Pero no sé si a ustedes les gusta. Déjenme acá en los comentarios. También les quería preguntar. ¿Qué contenido quieres que suba? ¿A qué contenido quieres que me enfoque? Y también. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el canal? Les dejan acá en los comentarios. Y yo les traeré. Al corazón. Y. Algo más. Pero no se los puedo decir. Simosamente. Bueno. Les dejo con el misterio. Pero eso sí. Respondan a esas preguntas para. Poder averiguar ese misterio. Bueno. Ya. Quisiera mandar saludos. A las personas que siempre me apoyan. A mi tía Saida Rosa. Que siempre está mirando mis videos. Y bueno. Creo que. También. A toda la gente que me apoya. Saico Rosco. Jasmine LV. Andrea Chumbiray. Jan Franco. Juneike. Y Giovanni. Bueno. Ya. Eh. A Dalik. Bueno. A todas las personas que me apoyan. En sí. Gracias. Eh. Y gracias a ellos no hubiera podido llegar a los 100 suscriptores. Llegamos a los 100 suscriptores. No me lo puedo creer. Bueno. Y la meta en el canal. Es llegar a los 200 suscriptores. Antes de. Ah. Antes que acabe el año. Si puedo decir. Pronto por el audio. Y bueno. Creo que eso fue todo por hoy. Gracias por ser parte de mi canal. De su canal. Porque yo simplemente hago los videos. Bueno. Gracias por ser parte de su canal. Y gracias por comentar. Y por apoyarme. Si quieres que haga otro video como este. En los 200 suscriptores. Pero mucho mejor. Puedes simplemente suscríbete. Y si eres nueva o nuevo. Te invito a que te suscribas. Y te unas a esta familia. Bueno. Chicos. Eso fue todo por hoy. Adiós. Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén super. Pero super bien. Yo soy Nicole. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos. El día de hoy. Vamos a hacer. Chan, 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 chan. Algo que me han pedido muchísimo ustedes. Sí. Un imitando fotos. Pero de quién. Bueno, 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 bueno. Muchas personas me han dicho que me parezco a Dana. Ajá. Dana Lozano. Si es que no me equivoco. Así creo que se llama. Bueno, sí. Disculpa. Si es que no sé tu nombre completo. Pero ya. Bueno, en fin, en fin. Ya. La cosa es que sí. Me han dicho que me parezco a ella. Entonces decidí hacer un imitando fotos de ella. A ver qué tal sale. Y bueno, espero que salga bien. Y ahora sí. Comencemos. Antes de comenzar. Les quería decir que esa es una hermosa, bella, genialísima colaboración. Y sí. Dejemos que él se presente. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. Soy yo y soy de este canal llamado. ¿Qué es este suave? La primera foto. Ajá. La primera foto. Es esta de Diana, la original. Ajá. Ajá. Y pues. Sí. Ahorita les voy a dejar. ¿Cómo fue el resultado? Y sí. Me cambié de ropa. Sí. Porque pues. Está como que. Con un pelo o algo así. Como que parecido. Ajá. Ajá. Y bueno. Ahora sí. Ya venimos con el resultado. Amigos. Y pues sí. Checamos. Y bueno. La siguiente foto. Es. Pues como que. Está como que con el cabello postado. Y con un polo como que. Creo que es blanco. Por ahí. Pero bueno. Yaya. En fin. En fin. En fin. Y bueno. Bueno. Sigo con esa ropa. Porque sí. Cuando cambie de ropa. Va a ser cuando ella también. Es cuando te ropa. Y bueno. Yaya. Y bueno. En esa foto me di cuenta. Que no me queda para nada. Al cabello encostado. Pero bueno. Veamos el resultado. La siguiente foto. Ajá. Es con esto. Sí. Bueno. Este es el polo como que más pareció. Que es contento. Checa amigos. Y bueno. Espero que salga bien. Bueno. Bueno. Ya. Sin tanto problema. Vean el resultado. Hasta aquí el video de hoy. Sí. Bueno. Sé que fue como que corto las fotos. Así como que rápidas. Solamente fueron de. Sí. 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 Pero bueno amigos. Yo no puedo invitar más. Porque no tengo esta misma ropa. O una ropa como que se parezca. Pero pues ya. Ya. Un fake. Tal fue. Pero bueno. Ya. Si te gustó. Dale like. Suscríbete. Aquí abajito. Y activa la campanita. Para que te llegue todas las notificaciones. Cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno. La pregunta de este video. Es. Sí. Chan. 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 ¿Con qué? Yo me ilumino. Eso yo lo dije en el video anterior. Que va a ser aquí abajito. Por si es que no lo has visto. Así que anda. Míralo. Y después te vienes a ver este video. Y comentas. Porque está súper fácil. Ajá. Pistazo. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.